Vamos a continuar con la cuestión de la muerte. Vamos a terminar esta meditación de Adrián von Speyer. Y les decía que era importante retomarla, meditarla a fondo, porque creo que también nos puede dar mucha luz acerca precisamente de la vida cristiana. En la página 52, a partir del segundo renglón, ese es como el resumen que precisamente vamos a ir comentando en esta ocasión. Dice desde el inicio Adrián que la relación de Dios con la muerte se transforma interiormente por medio de la acción redentora de Cristo. Entonces, aquí están los tres elementos que vamos a retomar en esta ocasión. Dios, muerte y Cristo. Entonces, aquí Adrián, precisamente, va a profundizar en la relación que mantiene Dios con la muerte, que mantenía con la muerte antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo es que precisamente también la relación que ahora Dios tiene con la muerte ha cambiado radicalmente a partir precisamente de la muerte de Cristo? Entonces, esto es lo que vamos a tratar de ir indagando. Dice a continuación, antes del nacimiento de Cristo, lo mortal de Dios radicaba en que el pecador no soportaba la desmesura del amor y del abandono de la vida eterna. O sea, antes del nacimiento de Cristo, literalmente, lo mortal de Dios significaba en que, en efecto, la criatura ya no soportaba el abandono de Dios, esta separación tajante de Dios, esta distancia infinita. ¿Por eso es el cumplimiento de los tiempos? ¿Porque fue en el momento que el hombre ya no aguantaba esto? Puede darse, ¿no? Pero desde el inicio. O sea, precisamente eso es lo mortal de Dios, ¿no? La separación, que precisamente ahora, en una distancia infinita, alejaba a Dios de la criatura. Y dice, pues la muerte pecadora y la muerte de la donación se enfrentan contradictoriamente como agua y fuego. Entre ellas no hay nada en común. Entonces, fíjense, aquí, Adrien Fulspire hace una distinción entre la muerte pecadora y la muerte de donación. Esto tiene que ver, ciertamente, con lo que habíamos visto a la ocasión anterior y que dijimos que cuando nosotros hablamos de la muerte ya nos referimos exclusivamente a la muerte pecadora, ¿no? No a esta muerte de donación que consiste en la renuncia, en el dejar de ser precisamente para ofrecerse a alguien más. Entonces, lo que menciona Adrien Fulspire es que entre la muerte pecadora y la muerte de donación no hay, literalmente, un vínculo en común. Se trata, literalmente, de dos muertes radicalmente distintas. Hay una diferencia abismal entre una y la otra. Dice, después de la muerte en cruz de Cristo, la muerte del pecado es aniquilada y la muerte natural del hombre es hecha a saltar por los aires transformándose en un recipiente del amor eterno de Dios. En pocas palabras, en la muerte de donación, lo que está presente es el amor eterno de Dios. En cambio, en la muerte pecadora, justamente, lo que aparece es una ausencia de Dios. Entonces, dice Adrien que, con la muerte de Cristo, la muerte natural del hombre, que era una muerte pecadora en ausencia de Dios, ahora, literalmente, va a ser transfigurada en una muerte de donación. Precisamente, la muerte natural del hombre ya no conduce, por así decirlo, a un exterminio total, sino que ahora, en la muerte de donación, o sea, en el amor eterno de Dios, lo que Cristo ha sembrado con su muerte es la vida. Ahora, para nosotros, morir es vivir, es alcanzar la vida eterna. Y esto, de hecho, es algo insólito, algo que, precisamente, la bondad divina ha llevado a cabo. Entonces, en esta distinción, cuando empezamos ya a notar la distinción entre la muerte pecadora y la muerte de donación, en efecto, empezamos a darnos cuenta de lo que Cristo ha hecho muriendo. O sea, lo que ha, precisamente, traído la muerte de Cristo. Dice, a continuación, Adrien, la vejez corporal y espiritual recibe un sentido radicalmente distinto. No cierra más a la criatura en sí misma. Entonces, la muerte pecadora, como ausencia de Dios, es el encierro en sí mismo. En la muerte pecadora, antes del nacimiento de Cristo, tal parece que el hombre solo nacía para morir. O sea, tal parece que, en efecto, quedaba cerrado a algo más. Ya no se abría, literalmente, a otra cosa. Ya no ofrecía su muerte como una apertura a algo distinto, sino que el encierro en sí mismo representaba, precisamente, una aniquilación total. No hay más. Más allá de la muerte, de manera literal, no hay más. En cambio, lo que ahora muestra Adrien von Speyer es que, con la muerte de Cristo, esta muerte natural del hombre, que era aniquilación, ahora se va a convertir en vivificación. Esta es, digamos, como precisamente la transformación radical que ha hecho Cristo al morir en la cruz. Y dice a continuación, en la vida cristiana no existe en absoluto la vejez, pues cada instante de la vida temporal se abre a la vida eterna. O sea, mientras antes, por así decirlo, el hombre, la muerte pecadora, se consumía a sí mismo en la vejez, en la enfermedad, en la decrepitud, a partir de la muerte de Cristo, cada instante de muerte, cada momento de superación, de paso de un momento a otro, este instante se convierte, literalmente, en un receptáculo de esta vida eterna. O sea, antes nosotros nacíamos y nos íbamos hundiendo en el abismo de la muerte, ahora no. Ahora, con la muerte de Cristo, cada momento que transcurre es un momento mortal para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo, ¿no? Cada instante muere para dar paso a otro nuevo instante. Pero en este instante, con la muerte de Cristo, está contenida, por así decirlo, la vida eterna. O sea, ahora nosotros, al momento de ir muriendo, vamos realmente viviendo. O sea, lo que hace Cristo es vencer la muerte, por así decirlo, desde dentro. Cristo ya no va a actuar en el momento de la muerte, en lo que viene después, sino que ahora Cristo, precisamente, va a invertir el término. Mientras la muerte pecadora conduce a la aniquilación, la muerte de donación que ha introducido Cristo, conduce a la resurrección. Cada momento mortal de la criatura es, precisamente, un momento de acercamiento a la resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que, en efecto, la muerte ya no tiene ningún poder. La muerte ya no extermina a la criatura. Ahora, la muerte, precisamente, ha sido transfigurada en una fuente de vida eterna. Cada vez que transcurre un momento en nuestras vidas, esta vida se va llenando, cada vez, de la resurrección. O sea, de la esperanza, precisamente, que conlleva la vida eterna. O sea, Cristo ha vencido a la muerte, otra vez, como lo mencioné, desde dentro. ¿Qué quiere decir? Que la dinámica de la muerte, a partir de la muerte de Cristo, se ha visto alterada. Ahora, la muerte ya no aniquila, ya no tiene este poder devorador, ya no es una muerte que devora, ¿no? Todo lo que encuentra a su paso, que destruye, una muerte aniquiladora. Ahora, la muerte, por así decirlo, es una sierva de la vida. Ahora, la muerte está al servicio de la vida. Vamos a irlo, ahorita, avanzando. Pero, en lugar de que la muerte domine la existencia de los mortales, ahora, la muerte, literalmente, favorece la existencia de estos mortales. O sea, en lugar de que la muerte sea algo negativo, como lo era la muerte pecadora, ahora, la muerte se ha convertido, para nosotros, en algo, precisamente, positivo. Ha habido una reinversión, precisamente, en el caso de la muerte. Y lo dice Adrién a continuación. Todo fin, deviene un nuevo inicio. Antes del nacimiento de Cristo, la muerte tenía un poder absoluto sobre la mortalidad humana, sobre la realidad humana. En cambio, ahora, en la muerte, Cristo ha sembrado una esperanza, una esperanza de un nuevo inicio. Antes, no había la posibilidad de una redención. Ahora que la redención se ha consumado, precisamente, en nuestra vida, aparece, a cada momento, un nuevo inicio. ¿Qué quiere decir? Que ahora, Cristo, ha convertido nuestra muerte, nuestra propia mortalidad, en una preparación ininterrumpida para la vida eterna. Mientras antes, la muerte nos dirige al abismo, a partir de la muerte de Cristo, ahora, la muerte nos dirige, aún a su pesar, hacia el mismo Dios, o sea, hacia la vida. Cada hombre... ¿Qué pasa? Se habla de la resurrección de los cuerpos, pero no se ha realizado. Esa manera de una esperanza. ¿Quién lo va a realizar? El Mesías. Y una vez que el Mesías, precisamente, ha venido al mundo, el Mesías, en efecto, lo ha llevado a cabo. O sea, mientras antes la muerte terminaba en la muerte, ahora, la muerte conduce a la vida. En el Antiguo Testamento, ante esta muerte pecadora, lo que hay es una promesa. Con la muerte de Cristo, lo que hay es un cumplimiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que la criatura, a partir del pecado, no quedó en un total desamparo. Precisamente, el Señor le ha dado una promesa. Y esta promesa se ha convertido en un auténtico cumplimiento con la encarnación del Verbo. O sea, con la palabra. O sea, con la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que ante la muerte pecadora, había una cierta esperanza. La esperanza de que finalmente, ¿no? Tuviéramos esta redención o tuviéramos también esta salvación. Entonces, antes la muerte era invencible. Interiormente. O sea, no estoy diciendo con que teníamos que morir. Sino que la muerte, en realidad, a lo largo de nuestra vida, nos iba consumiendo. Ahora, la muerte nos va preparando. Ya no nos consume, ya no nos hunde. Sino que ahora, la muerte nos prepara, literalmente, para la vida eterna. Antes, esto no se daba. Esto, precisamente, cambió de manera radical, justamente a partir de la muerte de Cristo. Porque afortunado, no me venía a ser después. Claro. ¿Qué quiere decir en este sentido? Que Cristo, al ser la vida, ha herido de muerte a la muerte. Eso es lo que ha hecho, ¿no? Cuando San Pablo dice, ¿dónde está tu aguijón? Es esto. O sea, la muerte ya no mata. Eso es lo que quiero que vean. La muerte antes, aquí, esta aniquilación, es una muerte de matar. Nos mataba. Ahora, la muerte, literalmente, ya no tiene este aguijón. La muerte ya no mata. La muerte, voy a poner una imagen. La muerte ya no tiene dientes para triturarnos. La muerte quedó chimuela cuando quiso masticar al verbo. Se le rompieron los dientes. Entonces, ya, no pudo. Quien lo vio también en ese sentido fue San Agustín. Y decía San Agustín que, precisamente, cuando la muerte atacó al verbo, quedó herida mortalmente. ¿Por qué? Porque ahora había abierto una herida en la muerte de vida. O sea, la vida es la que ha vencido, justamente, a la muerte. Y la ha vencido desde luego. Por eso, nosotros, a veces, podríamos decir, pero, en realidad, ¿qué cambió? Pero, seguimos muriendo. Seguimos pasando el tiempo y seguimos muriendo. No es cierto. Ya no. Porque la muerte, en cuanto tal, ya no mata. Ahora, la muerte lo que hace es ayudarnos, ¿no? Auxiliarnos en este recorrido hacia la vida eterna. Por eso dice, a continuación, que ahora, a partir de la muerte de Cristo, ¿no? Aquí lo voy a poner, a partir de la vida de Cristo, la muerte ya no mata, sino que la muerte pone un límite. La muerte limita. ¿Por qué limita ahora la muerte y no mata? ¿Por qué la muerte ya solo limita y no aniquila? Porque la muerte pone un límite para recibir algo nuevo. Esa es la gran diferencia. Ahora la muerte no aniquila. Ahora la muerte limita. Interrumpe nuestro recorrido para que cada momento mortal de nuestra existencia pueda recibir, precisamente, un nuevo inicio. Y eso es lo que ocurre, precisamente, en la profunda realidad mortal de la criatura. Ahora la muerte es un límite. Ya no es una aniquilación. Es solo un límite. Lo dice, a continuación, que, en realidad, en este sentido, se revela el ser más vital de Dios. ¿Para qué? Bueno, estoy ahí dos renglones abajo. Porque exige la muerte siempre nueva de todo límite. Para recibir la vida siempre nueva desde Dios. O sea, la muerte, precisamente, ahora, como límite, es un límite que nos permite a nosotros recibir la vida desde Dios. En este sentido, nosotros ya no estamos siendo aniquilados por la muerte. Sino que ahora el Señor le ha impuesto la muerte como un límite. Un límite a nosotros mismos para que nos convirtamos en una apertura, en pura apertura, y recibamos, entonces, la vida desde Dios. ¿Qué quiere decir esto? Algo muy extraordinario. Que ya ni siquiera mi propia muerte me pertenece. Ya ni siquiera esta propia muerte. ¿Por qué? Porque era una muerte de aniquilación. Era una muerte pecadora. Ahora el Señor me ha quitado, incluso, esta muerte pecadora para darme una muerte distinta de donación. Aquí quiere decir que, entonces, precisamente, la cosa ha cambiado de manera radical. Y lo dice, en el último renglón de este párrafo, que ahora la muerte aparece como preparación para una vida más alta. Ese es el límite. Mientras, antes, con la muerte pecadora, la muerte nos aniquilaba, ahora, con la muerte de donación, o sea, en tanto límite, se ha convertido en una preparación para una vida más alta. Ya no una vida mortal, sino, más bien, una vida eterna. Ahora, a través de la muerte como límite, es que nosotros recibimos la vida eterna. Y aquí, en el siguiente párrafo, dice Adrién, Cristo ha superado la muerte en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que Cristo ha superado la muerte pecadora. Porque Cristo ha muerto, como moríamos nosotros, en el mundo. Y el ejemplo, quizá más drástico, lo tendríamos en tres momentos. Cuando Jesús sufre la agonía en el huerto de Getsemaní, ¿no? Ante esta angustia mortal que inunda el alma y lo hace sudar sangre. Y en el grito desgarrador antes de morir en la cruz, que es la última palabra que Dios pronuncia. Ese es su discurso misterioso al Padre. Esa es la súplica al Padre, que sólo el Padre ha entendido, que sólo el Padre ha descifrado en ese grito. Y finalmente, el abandono de Dios. ¿Qué es lo que habíamos visto aquí? La ausencia de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que Cristo, en este sentido, también sufrió la muerte pecadora? Sí. La muerte pecadora... ¿Eso de por qué Dios, Padre, por qué me has abandonado? Esa es ausencia. Sí, claro. Esa es ausencia real. Y es real. Y le aceptamos ese sentido a los que nos morimos. Esa es la que sentíamos antes de Cristo. Esa es la que predominaba. Por eso, a partir de Cristo, incluso en la muerte, la vida nos acompaña. Antes sí. ¿Qué quiere decir? Que entonces, en esta pasión dolorosa, en este grito desgarrador, insisto, cuyo significado sólo el Padre conoce, esa yo creo que es, me atrevería a decir que una de las oraciones por excelencia de Jesús, el grito en la cruz y el abandono, ahora nosotros ya no atravesamos este mismo camino. Ahora nosotros, incluso en la muerte, ya nos vemos acompañados por la vida. ¿Qué quiere decir? Que ahora la muerte no nos consume, sino que ahora la muerte nos limita a nosotros mismos para morir, y más bien nos abre para vivir, aún desde dentro. Por eso les decía, después de Cristo seguimos muriendo. Sí, pero no de la misma manera. Algo radical cambió. Por eso dice aquí, a continuación, por lo tanto, la muerte se ha transformado también para Dios en otra cosa. O sea, la experiencia que tuvo Cristo de la muerte, de la muerte real, de la muerte humana, de la muerte en el mundo, de la muerte pecadora, se ha transformado en Dios para otra cosa. ¿Por qué? Lo dice en el segundo renglón de la 53. Porque Dios ha hecho una experiencia nueva, no hecha en la vida eterna. Ha asumido, pues, la muerte humana en la vida eterna. O sea, ahora la relación que Dios tiene con la muerte es una relación totalmente distinta. ¿Por qué? Porque ahora el propio Dios ha asumido la muerte encarnada. Es decir, en su radicalidad más extrema. Dios ha experimentado la muerte en carne propia. Ya no es, por así decirlo, una mera idea o un mero conocimiento cierto en su sabiduría. No, ahora se ha convertido en una experiencia carnal. Dios, en este sentido, ha experimentado nuestra muerte pecadora. La muerte, vamos a decirlo así, desgarradora. Por eso dice tres renglones abajo. Siendo asumida en la vida eterna, la muerte del pecado fue aniquilada. Y quedó únicamente la muerte como forma y receptáculo para la vida divina. O sea, lo que antes nos aniquilaba, ahora ya no tiene esta capacidad. Ahora, literalmente, a nosotros ya no nos aniquila. Ahora, más bien, a partir de esta experiencia encarnada de Dios, la muerte en nosotros es compartir la misma experiencia victoriosa que Dios llevó a cabo. Por eso nosotros ya no morimos solos, morimos con Cristo. Es ahora su muerte la que nosotros también compartimos. Dice a continuación, cada muerte muerta en Cristo es para el porvenir un camino hacia la vida eterna. Por ello, la muerte no sólo se ha transformado para nosotros, sino que también la Trinidad se relaciona con ella de otra manera. Y esto es lo que, una de las cosas que a mí me interesa más destacar. Adrien von Speyer contempló que la muerte, en esta experiencia real, carnal del verbo, también va a tocar, por así decirlo, a la propia Trinidad. O sea, en esta nueva relación entre Dios y la muerte a través de Cristo, la Trinidad también ha tenido una alteración. Ahorita vamos a ver de qué manera. Esto es, digamos, como lo central. Dice a continuación, que la muerte no está más frente a ella como algo extraño. O sea, ya no está como a la distancia, como algo, en pocas palabras, que Dios no vive, como algo que Dios no padece. Dice, dice, el Hijo la ha gustado en el extrañamiento del Padre. O sea, el Hijo ha vivido este extrañamiento del Padre, este abandono del Padre. Y dice, y por eso también el Padre ha gustado esta muerte en la separación del Hijo. ¿Qué quiere decir? Que la Trinidad también padeció separación y abandono. La radicalidad del amor de Dios, por ejemplo, Hans Urs von Balthasar, en este libro de la Teología de las Tres Días, una de las cosas que propone y que a mí me parecen extraordinarias, es que el amor de Dios llega a tal extremo que incluso el Hijo estaba dispuesto a no resucitar. No era un fraude. Pero esto a qué conlleva. Conlleva a darnos cuenta que incluso es tal el amor de Dios por su criatura que Dios mismo estaba dispuesto a aniquilarse a sí mismo. Por eso la relación con la muerte es distinta. Si el Hijo no resucita, no hay Trinidad. Dios se acaba. Todo se acaba. O sea, realmente el Dios que está dispuesto a destruirse a sí mismo por la criatura. Nuestros conceptos filosóficos son los que van a decidir Dios qué puede y qué no puede hacer. O sea, lo que me parece agarrante es suponer que nuestra lógica entiende más a Dios que a Dios a sí mismo. Es lo que a mí me parece peligroso. Como en esta experiencia, la Trinidad también ahora asume algo radical. La separación, el abandono y dice a continuación. Igualmente, la fuente de la vida en Dios, el Espíritu Santo, ha sido tocado y transformado por esa separación entre Padre e Hijo. O sea, en este momento pareciera también que el Espíritu Santo sufre una especie de paralización. Por así decirlo, la misma Trinidad ha quedado en suspenso. Hay un momento en el cual se está jugando el todo por el todo. Por eso yo les comentaba esta apreciación de que incluso Dios se puso contra la pared a sí mismo. Realmente, el verdadero drama de esta muerte es la muerte de la Trinidad, no tanto la muerte de la criatura. El hecho de estar dispuesto a desaparecer, aniquilarse por completo a este grado de amor. Ya no está el, por así decirlo a que sí, como que el Espíritu Santo y la Trinidad misma se han quedado entre paréntesis. Como que están paralizadas. Dice a continuación, pues mientras duró la separación, esa fuente estaba como agotada y anulada. Incluso también aquí, parece esta especie de anulación. ¿Qué quiere decir? Que si el Hijo realmente se encarnó y es hombre, y también es el Verbo Divino, la Trinidad no pudo pasar sin ningún tipo de repercusión. O sea, lo que estoy diciendo aquí es, si Cristo es verdadero hombre, también como verdadero Dios, algo tuvo que haber ocurrido. Si no, sería como separar estas dos realidades. Como si solamente lo humano se hubiera visto afectado y lo divino se hubiera visto intocable. O sea, lo que realmente está en juego es este drama trinitario. Lo que vive Cristo, y si Cristo es Dios, Dios también lo vive. De una manera distinta, de una manera particular. Pero no es un simulacro. ¿Qué es lo que yo les decía? La encarnación es la radical manifestación del amor divino. Con todas las implicaciones que eso conlleva. Con toda la radicalidad que eso precisamente va a producir. Dice, ella, esta fuente, comenzó a manar de nuevo cuando el Hijo retornó al Padre. O sea, entre la muerte y la resurrección, hay un paréntesis. Hay un suspenso. Aquí nos lleva a una especie de suspensión. Por eso, por ejemplo, nosotros hasta hoy en día seguimos celebrando el Sábado Santo. El Sábado Santo no hay nada. Ni siquiera se celebra una liturgia. No hay nada. Las hostias que se consumen se consagraron el día anterior. El Sábado tal parece que todo está suspendido. Y no sé si han percibido esto. Que el Sábado Santo parece que todo está como en suspenso. Hay como una especie de silencio extraño en el que en efecto parece que Dios no está. Como que hay una especie de sonido vacío, hueco. Hay un hueco. Incluso hasta la propia celebración de la Palabra en la exaltación de la cruz lo vemos. El Santísimo no está ahí. No está ahí. El Sagrario está abierto. Incluso hasta la parroquia se siente con una ausencia. Hay una ausencia ahí. Y esto es lo que celebramos en el Sábado Santo. Con la resurrección, dice Adrián von Speyer, aquí sí. Entonces, la fuente de vida vuelve a brotar de nuevo. Pero ya no de la misma manera. Fíjense incluso lo que dice Adrián. Así, las huellas de la muerte permanecen también visibles en el Espíritu Santo. Como los estigmas en el cuerpo del Señor. ¿Qué quiere decir? Que también el Espíritu Santo fue clavado en la anulación, en la paralización, en esta suspensión. También ha sufrido. Eso es lo que quiero que capten en este sentido. Esta suspensión es como dice Adrián, también se puede captar en las huellas visibles que el Espíritu Santo posee ya. También ha sido en este sentido como crucificado, como reducido. Por así decirlo, a la impotencia. Hay un momento de suspensión. Hay un momento claro de real incertidumbre. Así como Jesús fue clavado a la cruz, también el Espíritu Santo es clavado en esta especie de paralización, de suspensión. Y dice, después de esa muerte, Él, el Espíritu Santo, en cierto modo, es más donado, más vaciado de lo que era antes de ella. En Él, en el Espíritu, se hizo visible una posibilidad que no podía ser vislumbrada antes de la pasión del Señor. ¿Qué significa esto? Algo extraordinario. El Espíritu Santo también recibió una profunda herida de amor. Así como Jesús es traspasado con la lanza y brota sangre y agua, o sea, esta fuente de misericordia para el mundo entero, también el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo se abrió una nueva posibilidad. ¿Cuál es esta posibilidad radical que antes de la pasión del Señor no existía? Que ahora la criatura pecadora sea hijo de Dios. Ahora el Espíritu Santo también es abierto, rasgado, herido. Ahí está también el estigma de esta persona. Por eso es lo que les decía, tomarse en serio la radicalidad de la encarnación y la realidad y la radicalidad de que siendo Jesús verdadero Dios y verdadero hombre, también está involucrada de fondo la Trinidad entera. O sea, el Espíritu Santo también fue como herido, como traspasado por este amor divino para que ahora se abra una nueva posibilidad, que aparezcan en el mundo los hijos de Dios. Hasta antes de la pasión del Señor esto no se daba. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora también el Espíritu Santo es todavía más amante, es todavía más más ¿cómo decirlo? Es más todavía fuente de amor, más donante, más actuante. Se ha abierto también en este sentido una herida, pero es esta herida de amor. Se abre el costado de Cristo y también el Espíritu Santo se abre a una nueva posibilidad insospechada, que aparezcan en el mundo los hijos de Dios. Y los hijos de Dios que en efecto ante todo son los que estaban hundidos en la muerte pecadora. Aquí vemos también, por así decirlo, la pasión justamente de la Trinidad. Por ello, a continuación, en último término, esta posibilidad que no podía ser desdobrada antes de la pasión del Señor, ¿en qué consiste? En el cumplimiento de la vida del amor. Ese es el punto, el cumplimiento de la vida en el amor. ¿Qué quiere decir? Por un lado, que ahora la muerte, en la muerte, a través de la muerte, a pesar de la muerte, se lleva a cabo el cumplimiento de la vida en el amor. Y segunda, que ahora esta herida que ha recibido también el Espíritu Santo es la herida de la cual brota la realización total de salvación. Ahora, la salvación ya está también nuevamente reincorporada en la Trinidad. Después de este paréntesis, de este Sábado Santo, brota la salvación. Y es una salvación en la cual está involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es precisamente la salvación de Dios o lo que es lo mismo, la salvación trinitaria. Por eso, en el otro párrafo a partir del cuarto renglón dice, por eso, con su muerte, el Señor pudo anular y elevar la muerte terrena y transformarla en vida. En el mundo, la muerte es una conclusión, una limitación, un fin. En Dios, ella es siempre y únicamente ruptura y partida hacia una vida nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios también en este sentido asume la radicalidad de la muerte y al vencer a la muerte ahora extiende el triunfo de la vida. En este sentido, en lo que estamos ingresando y eso es lo que me interesaba mucho que ustedes se pudieran percatar, es en el profundo misterio de la relación que Dios como Trinidad ha tenido con la muerte y cómo se ha visto precisamente, ¿no?, transformada esta misma relación que es lo que habíamos explicado en un momento en esta situación de separación, de abandono, de paralización, de suspensión, de bojé, ¿no?, como decía Husserl, este como poner entre paréntesis, el mantenerse por un momento en suspenso. Por eso dice a continuación en la 54, a partir del segundo renglón, por medio de su muerte, por su desaparición del mundo visible, un lugar queda libre, pero no vacío. ahora lo que aquí en ese sentido nos conducía a un vacío, ahora aquí ¿de qué se ha llenado la muerte de la presencia de Dios? Tanto interior como exteriormente. Y aquí es donde vemos precisamente este triunfo. Si aquí en un primer momento este matar conduce a un vacío, ahora aquí aparece como una presencia. Y aparece tanto internamente, como ahorita lo hemos comentado, como exteriormente. Dice Adrién, Dios toma posesión de ese lugar. Por ejemplo, y es lo que va a explicar Adrién a continuación, hasta antes del nacimiento de Cristo, cuando una persona moría, moría de una vez y para siempre. No hay más. No hay posibilidades de algo más. No hay esperanza, por ejemplo, de que esta persona pudiera regresar. Claro que se empezarán a elaborar muchas mitologías para tratar de no desesperar ante esta situación. Pero ahora, dice Adrién, este vacío que traía antes la muerte, ahora es un vacío lleno de Dios. Dios ocupa el lugar de este muerto, del vacío que deja en el mundo. ¿De qué manera? Lo explica Adrién. Dice, visto mundanamente por la muerte de un hombre surge un vacío en el círculo de sus amigos, entre aquellos que lo aman. Pensemos, por ejemplo, en este doloroso vacío que padecemos al perder a un ser querido. ¿No? Pero dice Adrién, pero ese vacío crea en sus corazones espacio para Dios. Ahora, por ejemplo, cuando una persona muere, ¿a quién acudimos? A Dios. A Dios. ¿A quién le rezamos? A Dios. Quiere decir que entonces este vacío ahora justamente ha sido sustituido por la presencia de Dios. Ya no es un vacío de la nada, sino que ahora este vacío incluso ha sido llenado por el lugar que Dios ha querido precisamente asumir, llenarlo absolutamente todo. Y dice, el vacío es una advertencia de Dios. Ahora, también, con este vacío, Dios nos dirige una advertencia. ¿Cuál será esta advertencia que nos dirige a Dios, que nos dirige Dios a nosotros, perdón? Una advertencia muy, muy clara. Aquí estoy yo. En todo estoy yo. Incluso, donde tú pensarías no encontrarle, ahí también estoy yo. son como estas hermosas palabras que Jesús le dirige a sus apóstoles, ¿no? No teman, soy yo. Ya no. O sea, que ya este temor se ha expulsado y dice, genera donación a Dios. Él es apropiado y llenado por Dios mismo. ¿Qué es ahora? Lo que precisamente Dios ha generado incluso a través de este vacío donación a Dios. Que nosotros nos donemos a Dios. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros atravesamos la muerte de una persona o estamos ante un difunto, en efecto, tal parece que esta muerte no es la última palabra. Dirigimos una oración a Dios, una plegaria a Dios y ya en realidad como que la muerte ya no es el fin. Como que la muerte también en ese sentido nos remite a Dios. De tal forma que podríamos decir cuál es el propósito central de esta advertencia de Dios que lo encontremos absolutamente en todo. ¿Se acuerdan también lo que decía el salmista, no? Si subo a lo alto del cielo ahí estás tú y si bajo a lo profundo del abismo ahí también estás tú. Es esto, o sea, que nosotros ya nos veamos reconfortados y fortalecidos por esta presencia. Y aquí es donde entraría una situación radical. Dios estuvo dispuesto a morir definitivamente por nosotros. Por eso les decía no es un juego, no era una pantomima. Ya Jesús, bájate de la cruz, segunda escena. No, 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 es en serio. Y la verdadera radicalidad de esta situación se vive en el seno mismo de la Trinidad. Por eso dice a continuación, y el hecho es que la imagen de los difuntos se transforma paulatinamente en nosotros. Recordándolos crece la voluntad de darles más bondad, más cualidades divinas. Si notarlo, el muerto se transforma en un ideal bajo cuya mirada superior intentaremos vivir en el futuro mejor y de otra manera. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, incluso nuestra relación con los difuntos se ha visto modificada. Cuando una persona, por ejemplo, ha pasado un largo tiempo en un hospital padeciendo dolorosos sufrimientos y muere, lo primero que decimos es que ya pasó a una vida mejor, que ya no sufre, que ya dejó de sufrir. O sea, ahora incluso para nosotros el difunto es el paso a una vida mejor. Ya no hay sufrimiento, donde ya no hay dolor, y nuestra esperanza precisamente consiste en que ya no dirigimos nuestra atención a esta muerte muda, sino que ahora nuestra atención se ha desviado hasta la vida eterna, o sea, a una mejor vida. Incluso hasta esto se ha visto alterado. Antes no eran más que ciertas suposiciones. Por ejemplo, cuando en Grecia se decía que la gente moría e iba a Aladez, tenía que atravesar el lago del Leteo y tenía que llevar una moneda para darle al que lo atravesaba, que ahorita se me olvidó el nombre de él. Caramonte. Y le llevaba una moneda, o sea, pagaba su pasaje. Por eso a veces le ponían unas monedas en los ojos. Y tenía que atravesar el Leteo para olvidar todo lo acontecido. Leteo es olvido. O sea, tenía que atravesar el lago del olvido. Pero en realidad como que no inspiraba una relación distinta con los difuntos, inspirándonos incluso la posibilidad de una vida mejor. Una vida sin sufrimiento, una vida sin dolor, incluso una vida llena de alegría, de dicha, de paz, de luz, o sea, una vida en pocas palabras inmersa ya de lleno en el amor eterno de Dios. Ahora incluso la muerte nos dirige directamente a Dios. Los difuntos nos dirigen directamente a Dios. Esto en nuestra cultura ha cambiado. Y nada más hago un brevísimo paréntesis. Antes, cuando una persona moría, moría en su casa. De hecho, los tres días, digamos, que duraba el funeral eran en su casa. La gente iba y lo veía, comían, rezaban, y estaban alrededor. Y esto traía una enorme enseñanza. El no olvidar que debemos de aprovechar el tiempo. Porque tarde o temprano también vamos a tener que morir. O sea, incluso la muerte de una persona llevaba toda una propiedad y esto hacía concientizar muchísimo. En pocas palabras, había una cultura de la sana muerte. Hoy en día, esto se ha anulado. A partir, por ejemplo, con el auge de la tecnología, sobre todo en el ámbito médico, hoy nosotros no asumimos la muerte como una lección pedagógica. Hoy vemos la muerte como un simple suceso médico. Suceso biológico. Nada más. Entonces, si una persona se enferma de gravedad, lo primero que hacemos es llevarle adurgencia al hospital y por lo regular allá muere. Hoy, al evadirlo, nosotros ya no tenemos un contacto con la muerte. Tan es así que cuando una persona fallece en un hospital, el cuerpo es desaparecido. En lo que tú haces toda la tramitología para que te lo puedan dar, cuando te lo dan, en general, llega la funeraria directamente al hospital, lo saca, tú nada más vas a hacer el reconocimiento del cuerpo, uno o dos familiares directamente en el hospital para llenar un formulario. Cuando das esta aprobación, la funeraria lo saca como a escondidas, se lo lleva, lo maquilla, lo pinta, lo cose, lo rellena, algodones, y te lo presentan en un ataúd. Entonces, cuando tú llegas ante el difunto, tú ya no lo ves muerto, lo ves como si estuviera dormido. Por eso, termina diciendo Adrién, es que justamente el muerto vive de hecho en Dios, y esa muerte se nos revela de un modo más patente la vida de Dios. Por eso, ahora termina Adrién diciendo, desde que Cristo murió, de la muerte brota toda vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que anhele la vida eterna lo hará únicamente a través de la muerte. No se puede en este sentido evitar la muerte, sino que justamente estamos llamados a sumergirnos en esta misma muerte. Por ello, no es casual que precisamente antes el bautismo se veía como un proceso de muerte, morir, ser sepultado en estas aguas, ¿no? En estas aguas que es una especie de tumba líquida. ¿Para qué? Para poder resucitar a la vida nueva. Entonces, en síntesis, dos cosas. A partir de Cristo, la muerte se ha convertido en una fuente de vida, y no de cualquier vida, de una vida eterna. Pero para haber conseguido esto, la propia Trinidad ha tenido una experiencia radical de esta muerte. ¿De acuerdo? Vamos a dejarla hasta aquí, si les parece.